Música Y bueno, hoy estamos subiendo a el Cedral, vamos a ver donde cayó la avioneta hace muchos años Así que, una subida rica, dura, rica en tránsito, así que aquí estamos No fue nada grave No, en Portugal Lo que fue el resto de avioneta, lo que es la cruz, en honor a la gente que falleció No, hombre Bueno, estamos aquí en lo que se llama Río Negro Aquí está la cruz que está en memoria de las personas que fallecieron Este lugar ha sido el lugar donde más gente falleció en un accidente aéreo Eso fue en 90, 1990 Y fue un impacto por la provincia en ese momento Y todavía sigue siendo de nuestra manera Y está aquí, en esta zona Este lugar somos como Río Negro En este sector, ahí ya, pues, veníamos allá en la antigua lechería Y, pues, ahora no hay nada Siempre está en el bosque Y es espectacular Pero aquí sí, lamentablemente Fue donde se hicieron 21 personas en ese accidente aéreo El mayor accidente aéreo que ha tenido Costa Rica en aviación Mejor que no fuiste Aquí pusieron 2,420 Es la altura oficial del Cerro Cedral Pues, tenemos un lugar que se llama la fila Candelaria Que se llama la parte final de la cordillera de Talamanca